Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bueno, este vlog va a ser de mi cumpleaños y el de mi hija. Estoy muy agradecida con todos ustedes que se acordaron de mí y que me felicitaron ya sea en mis redes sociales o por mensaje. Muchas gracias, les agradezco mucho en verdad que se hayan acordado de mí. Y bueno, también el cumpleaños de mi hija fue el 22 de enero, así que también a ella la celebramos. Y los voy a dejar con estos clips de lo que hicimos ese día. Y bueno, mi cumpleaños, la verdad es que yo me he estado celebrando desde hace 10 días ya. Y ya he tenido hecho como 3 pasteles, así que no tengo nada de que quejarme en este cumpleaños. Estoy muy feliz y muy agradecida con mi esposo y mis hijos que me acompañaron. Y bueno, ahí los dejo con los clips. Gracias. Salve, hold Hamza, hold Hamza. Te hold Hamza. Come on, ya. Ya, just hold him. Very good. It's a surprise for you guys, okay? I hope you guys love it. Okay? Yeah, hold Hamza, hold Hamza, yeah. Hold Hamza. ¡Suscríbete al Hamza! Y yo diré, ok, espera, espera aquí, espera aquí, ok, espera aquí. Ahora, ¡pájame la pared! ¡Esto es bien para el cake! ¿Chips? ¿El chips o el cake? ¿Esto es el cake? ¡Esto es el cake! ¡Esto es bien! ¡Esto es bien! ¡Esto es para el cake! ¡Esto es para otras cosas y otras platas! Vamos a llevar una panza aquí. No es así como la gran pieza, es solamente un pastelito, porque obviamente también tiene un pastelito. Vamos a usar los globos, aquí ya tiene un pastelito. Y esto es el pastelito. Es súper bonita, porque ya me la me pedimos. Y bueno, los chiquitos, a la siguiente. ¿No? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! Sí! ¡Gracias賞 a ti! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Nos es pequeños, no es eso! ¡Los amigos están aquí! ¿Los amigos están aquí? ¡Sí! ¿Los amigos están aquí? ¿Está bien? No, 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 no ¿Está bien? 1, 2, 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday Ayy Sponja Queen Bali Happy birthday Yay El día de hoy vamos a celebrar mi cumpleaños como todos los años en la tradición en chilis así que este es nuestro chilis favorito venimos de hecho muy seguido aquí y ya todos nos conocen así que vamos a comer en chilis esta chilis así que vamos a comer aquí sí vamos a ver a quién nos encontramos así que si quieren comer comida mexicana Tex-Mex también es una muy buena opción venir a un chili ay ¿Esta lado? ¿Esta lado? ¿Esta lado? Sí Voy a mostrar un poco que encontramos en el menú de chilis de la India para que tengan una idea un poco más de qué pueden comer bueno obviamente hay una variedad de de bebidas están las alitas obviamente los nachos ahorita ahorita compramos pizza la sopa de tortilla ensaladas pizzas y bueno yo tengo años comiendo en chilis entonces obviamente sí confío en el sabor de de este restaurante ¿Encuentras unas fajitas? aquí donde yo estoy no tienen fajitas muy variadas porque el búfalo no está permitido aquí pero si ustedes van a Delhi a la mera capital ahí sí pueden encontrar prenderlas ¿Quieres? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? he querido león 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 ¿Pero bueno? Bueno, ya creo que tienen una idea un poco más clara de lo que hay aquí. Bien, aquí hay otro. Creo que esto voy a comer porque parece como una garnacha, ¿no? Así que no le van a sufrir mucho con esto. Yo por eso vengo a Chilis. Porque esto me da consuelo. Bueno. Y obviamente aquí te sirven el agua primero. Esto siempre en todos los restaurantes es obligatorio en la India. Bueno, hay nuestra comida y ahora sí hay que disfrutar. Creo que pedí un Twister. Este es buenísimo. Y unos nachos vegetarianos también. Y bueno, aquí están unos como tipos sopecitos de pollo. A ver qué tal es. Esa es la primera vez que los pruebo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.